Queremos compartir con toda la comunidad universitaria el accionar que tuvo la dirección durante el primer semestre de este año lectivo. La plataforma El Campus Virtual Umlar comenzó a funcionar a partir del mes de marzo y es la plataforma educativa que sirvió como base para el desarrollo de las prácticas docentes en una modalidad mediada por tecnología. Si ustedes observan, tenemos Capital, las diferentes sedes de Aymogasta, Chamical, Chepes, Villa Santa Rita, Hecatuna, Villa Unión y las distintas delegaciones. La participación de los estudiantes por unidad académica, la participación de docentes y la totalidad de aulas virtuales creadas. Estos hacen un total, si podemos ver en este gráfico, que es más representativo, actualmente la plataforma cuenta con 23.081 estudiantes que están interactuando, tenemos 1.553 docentes y un total de aulas creadas de 4.820. Esta información es muy dinámica, por lo que se prevé que para el segundo cuatrimestre vamos a tener creación de nuevas aulas, nuevos estudiantes y nuevos docentes que van a implementar y van a continuar desarrollando sus prácticas dentro del campus virtual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!